Buenas noches. Hemos concluido el Consejo de Seguridad en Tumaco para examinar no sólo la situación del distrito, sino también de todo el departamento, con el gobernador encargado, con la alcaldesa de Tumaco, con varios alcaldes de diversos municipios del departamento, con la cúpula de las fuerzas militares, el director general de la policía, los mandos regionales también de fuerzas militares y de policía. Y previamente había tenido también una reunión con líderes. Y de todo esto, lo que he podido percibir de manera directa y con el reclamo de los señores alcaldes y alcaldesas, es todo lo que ha significado el sufrimiento para una región del país como esta del departamento de Nariño, por la acción de los grupos armados ilegales, que aún estando amparados en el decreto, en los decretos de cese al fuego, continúan realizando acciones en contra de las comunidades. Escuchamos de qué manera poblaciones desplazadas, confinadas, extorsionadas por la acción de estos grupos y lo que ha significado para la población. Y como lo ha dicho el señor presidente, la paz total, todo este esfuerzo que se hace, no tendría, no tiene ninguna significación, si no es para un beneficio directo de la población. Todo lo que significa el cese al fuego, tiene que redundar ese beneficio de la población. Pero no puede admitirse que simultáneamente con las expresiones de voluntad, expresiones de voluntad, en la realidad nuestras comunidades siguen sometidas, sufriendo las presiones y las acciones de estas organizaciones. Y que entonces es indispensable, bajo el liderazgo del Alto Comisionado para la Paz, que cesen estas actividades ilícitas de esas organizaciones. Sobre esto, se ha reiterado a las fuerzas militares y a la Policía Nacional lo que aparece además contenido en los mismos decretos de suspensión de las operaciones ofensivas en los decretos de cese al fuego. Y es que la responsabilidad constitucional de las Fuerzas Armadas de brindar seguridad, protección, tranquilidad a la población no está suspendida. Que esa obligación no sólo subsiste, sino que tiene que tener una concreción en la realidad. Que acciones de control efectivo del territorio de parte de las Fuerzas Militares tienen que implementarse. Y que en todo caso, en cualquier circunstancia, la responsabilidad fundamental de nuestras Fuerzas Armadas es proteger a su población. que en esa medida vamos a revisar con mucho detalle cuál es la situación de Nariño. Cuál es la situación de cada uno de sus municipios. En temas como estos que hemos escuchado hoy de desplazamientos, de confinamientos, de extorsiones, del aprovechamiento que las organizaciones vienen haciendo de la economía ilícita con el narcotráfico, con la minería ilegal. Porque también, y ha sido inclusive una instrucción que desde el propio Consejo de Seguridad ha impartido el Comandante, el General Giraldo, a las Fuerzas Militares que tienen que desarrollar con todas sus capacidades, con la mayor intensidad, acciones de esta naturaleza en beneficio de las comunidades. un tema planteado por varias de las funcionarias que se hicieron presentes también del orden nacional que tienen representación en el territorio, respecto del reclutamiento forzado, que lo señalaba igualmente alguno de los comandantes como han logrado recuperar, incorporar, quitarles niños a estas organizaciones, niños de 13, 14 años, armados, involucrándolos en la guerra, que es totalmente inaceptable, y que entonces con el bienestar familiar y también con la acción de nuestras fuerzas militares, pero igualmente con una acción que debe desplegar el propio Comisionado para la Paz, podamos rescatar a estos niños para la educación, para la formación, para sus familias. Un tema de mucha gravedad que ha producido también mucho dolor y sufrimiento en comunidades, las minas antipersonas. aunque se ha venido desarrollando una actividad de parte de las fuerzas militares, aunque el Ministerio de Defensa ha estado ya en varias ocasiones en Nariño, buscando cómo activar con mayor eficacia el desminado militar o humanitario. Lo que importa es que esas minas no continúen sembradas en los territorios que han ocasionado tanto daño. este es un tema particular sobre el que, igualmente, al que se refirieron prácticamente todos los alcaldes, pero que tiene que ser también de la mayor preocupación para soluciones concretas, prontas, que se puedan establecer. Hemos dicho con toda sinceridad, no podemos ofrecer ya soluciones para hoy en algo que, además, ha sido un padecimiento histórico en estas comunidades. pero sí nos hemos comprometido a que, con una mirada muy concreta, muy directa a la situación de Nariño, como también tiene que ser a la situación del departamento del Cauca, vamos a definir con las fuerzas militares y con la Policía Nacional acciones concretas para estos territorios desde esa perspectiva de la seguridad, pero que, igualmente, con los ministerios sociales, con el Gabinete Social del Gobierno, con los ministerios de Salud, de Agricultura, de Educación, etcétera, definir igualmente programas para que la presencia integral del Estado sea una realidad y que no es la responsabilidad exclusiva de la fuerza pública, sino la responsabilidad total del Estado y, por eso, la presencia para desarrollos, para desarrollo de proyectos. finalmente, una preocupación igualmente expresada por algunos de los alcaldes relacionadas estas preocupaciones con la seguridad para líderes y lideresas, para ellos mismos, estuvo con nosotros en el Consejo de Seguridad el doctor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, quien, como todo el país sabe, ha venido librando una batalla muy fuerte contra las mafias que se han apoderado de la contratación en la Unidad Nacional de Protección y que, atendiendo también estas peticiones, ha expresado su compromiso de buscar que, en el menor tiempo posible, simultáneamente con el combate que viene dándole a estas mafias, pueda desarrollarse para quienes ahora expresaban los grandes temores que tienen, que son temores reales sobre su seguridad, medidas de protección y además de las medidas que ya están vigentes en el departamento y de las que tendrá que continuar implementando. Volveremos a Nariño, en unos cuarenta y cinco días. Seguiremos de cerca con sus alcaldes, con el gobernador, para definir acciones concretas que, en estos próximos cuarenta y cinco días, planearemos adecuadamente, lo cual no significa, naturalmente, que estamos aplazando soluciones, porque continúa con todas las directrices impartidas por el Comandante General de las Fuerzas Militares, por el Director General de la Policía Nacional. Continúan las Fuerzas Armadas incrementando su eficacia en el territorio, pero que vamos a definir de manera concreta acciones para buscar soluciones duraderas en el tiempo. No queremos soluciones coyunturales. Queremos contribuir a la transformación de Nariño y lograr, como es el propósito, como es la convicción del Presidente Gustavo Petro y es la convicción de quienes lo acompañamos en el gobierno, que Colombia tendrá que ser una potencia mundial de la vida. Muchas gracias.